Es precisamente en esta calle del Prado donde podemos imaginarlo corriendo de niño de la escuela atravesando por la barbería para llevar postizos al teatro donde vio el inmenso valor acumulado de la cultura fue Mendive su protector y su amigo Esto representaba en aquel momento como un seminario cívico donde todos los alumnos de tribe recibían valores recibían esos sentimientos paternales recibían el amor por la patria a través de muchas cosas que se hacían en este lugar como las tertulias donde se reunían Hay un aula, el aula donde todos lo llamamos el aula de Martí donde allí sucede un hecho histórico porque es un aula no museable es un aula viva donde se imparten clases donde los niños en la parte de la historia cuando están en quinto grado que están en la unidad de Martí ellos sienten esa misma presencia de Martí ellos sienten la vida que vivió Martí en esos años Martí fue un gran hombre hizo muchos cuentos para los niños en la edad de oro y el que más me gusta a mí es meñique, nene traviesa y la muñeca negra